¡Suscríbete! El primer rollo de la película vino mal, lo voy a matar a arreglar al ICAI, voy a empezar con el rollo 2, la culpa no es mía. Vieja, no recumbuñes más, en esta boda hay lo que tiene que haber, eh, mira. Amor, mucho, amor, mucho, amor. ¡Ya, por favor! Amor, 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 mucho amor. Y la vergüenza la pongo yo, chicos, que no tengo nadie que brindarle a nadie. ¡Siéntate ahí, muchachos, está tranquila, bien! ¡No, caballero, caballero, pero siempre hay algo, siempre hay algo, hay una cervecita ahí! ¡Vamos, tírenme un tabaco! ¡Vengan, seguidame, hermano! ¿Ustedes un vaso, ahora yo les doy algo? ¡Ya, sí, caballero! ¡Vos se controla con un poco! ¡Siéntate ahí! ¿Estás bien? ¡Bien, Mary! ¿Llegó? ¡Llegué! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! No, muchas gracias, esa vez se me ha dado un dolor de cabeza terrible. No te preocupes, coño, si nosotros solamente vinimos para traerles este regalito a los muchachos. Sí, claro. ¡Ay, muchas gracias! ¡Llegaste! ¡Hey, compadre! ¡Felicidades! ¡Llegué! 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 Bueno, fíjense, caballero. Esta sí no la voy a abrir aquí y la voy a dejar para el hotel. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno, oye, ven acá. ¿Pudieron resolver ustedes la reservación para la luna de miel? Sí, claro, porque ahora todo el mundo trabaja y tiene dinero. No, no, no. Lo que pasa es que en esta época del año hay una afluencia extraordinaria del turismo extranjero. ¿Permiso? ¿Permiso? Sí, cómo no. Esto... y imagínate la propuesta para... Vieja, por tu madre dejar tranquila a la flaca, anda. Oye, el día de mi boda. ¿Contra? Claro. José, papá, vamos echando. Cali, también cambiarse para acabar ahí. La flaca, recoge, anda. Oye, coge los maletines y eso. ¿Tienen carros para irse ustedes? Sí, sí, sí. Tu papá le dejó el carro aquí, sí. Ah, verdad, sí, sí. Bueno, cualquier cosa, cuenta conmigo. Cuidado. Ay, vieja, qué pena me ha dado con Chache y con Contreras. Ay, concha, si ellos no están en nada, vieja. Tan sencillos que son, ¿verdad? Y tan amables. Es buenísima gente, la verdad, pero... ¡Oye, ya de ustedes ya no sé quién! ¡Vamos! Para que concha descanse, que debe estar de ustedes hasta el último pelo. No, chica, no digas eso. No, no, yo lo sé. Pero además tú has tenido hoy un día de madre. Además ellos tienen que comer y hacer la tarea. Para la casa enseguida, que voy para allá. Y tú levanta el ánimo, vieja. Tú verás que todo va a ser para felicidad, concha. Ella se ve muy... Y él está contentísimo. Levanta el ánimo, mi amiga. A la base. Ay, no, 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 concha, no, no. No, 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 mi vida, no. No, 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 que no. No, no, no. Pero, compadre, ¿cuándo va a llegar tu ganja? Ya el tipo tiene que estar acá, él. Oye, para que sepa, está cogido el firme con la vieja tuya. Bueno, pero... Sí. Bueno, pero que se lo acabé de decir, ¿no? Sí, pero que la vieja tuviera una entrada, mi hermano Sí, qué hombre, es que la vieja está cogida también Lo que hace falta es que Tomás se decida A ver si me deja las placas tranquilas Tuviste como se puso el día en la boda con la... Sí, pero no cojas lucha y vamos a volver que eso te ha querido Bote para la fría Dame tres, anda, mi hermano Dime, mi vida, ¿cómo estás? Mira, tú lo estás viendo ¿Cuándo estás? Vengo para acá ahora Dime, Mongo ¿Cuántos borrones va a batir este año, compadre? Vamos a ver, hermano Más quinientos, ¿qué te pasa? Concha Concha, ¿qué tiene esta flaca? Ay, mía Que sé yo lo que tiene Es tan pesada como ella ¿Se cree que es mejor que nadie, eh? Concha José Ramón tiene que estar loco Sí, tiene que estar loco A ver si esta le va a aguantar todo lo que yo le aguanté Que mire que yo le aguanté cosas a su hijo, concha Yo no puedo más, concha Yo no puedo más, mire Mire cómo ha alcanzado El otro día fui a la costurera y me mandé a hacer dos pantalones Y cuando me vio se quedó fría Concha Concha, ¿tú tienes algo en la candela? Ay, yo lo pego Magali 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 Eh, Concha, ¿dónde está? Pase, pase. Tía, ¿dónde está por aquí? ¡Sí! Señora, ¿quién se irá a morir? Dichosos los ojos que la ven. Ya me enteré que José Ramón se había casado. Bueno, tía, me voy, Concha, me voy, que tengo un repaso. Chao, ¿no? Bueno, chao. Hasta luego. Concha, ¿tú no sabes que yo conocí a una mujer que se acordaba de Santa Barbara nada más que cuando tronaba? Ay, madrina. Ay, madrina. Mira, Concha, si tú estás segura que Juana es la que te tira los huevos, entonces no hay problema, mija. Porque sabiendo quién es que te quiere hacer el daño, todo es más fácil para resolver. ¿Tú crees, José? Mira, mi vida, tanto en este mundo como en el otro, las fuerzas del bien siempre han sido más poderosas que las del mal. Tú lo que tienes que hacer es traerme el nombre completo de Juana, nombre y los dos apellidos. Tierra del jardín o de una maceta de un hospital ginecóptico. La lucha de la vida contra la muerte. El número de la libreta de abastecimiento de Juana. Miren, compañera, esto yo, este reloj me compré aquí hace algún tiempo. Un momentico. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Ay, pero más bien, gracias. ¿Qué haces por aquí? No, Concha, que José y yo quedamos a encontrarnos aquí para ir al cine. Y después a la salida, comenta. A ver si usted quería ir con nosotros. Mire, compañerita, yo le decía que este reloj yo lo compré aquí hace algún tiempo. Ah, porque esa es reposición. Espérase un momentico, Concha. Reposición. Mire, compañera, que este reloj me había salido mal en el taller. Me dijeron que viniera aquí, que lo reponía. Bueno, sí, efectivamente, usted tiene todo el derecho a que le devolvamos los 110 pesos o a cambiar ese reloj por otro. ¿Qué prefiere? Bueno, mire, yo estaba mirando ese de 95 y me gusta. Efectivamente, usted puede adquirirlo por reposición. Y entonces le devolvemos los 15 pesos de diferencia. Ah, entonces me lo llevo. Teresita, hazle un vale de cambio y ponle cinco días de garantía. Cinco días nada más. Y entonces al sexto día, si se me rompe, ya yo pierdo mi dinero. Mire, compañero, cualquier cosa diríjese a la empresa. Muchas gracias. Entonces tengo que ir a la empresa. Ay, Concha, pero si es que no hay necesidad de que el hombre vaya hasta la empresa. Es que él ya ha consumido su garantía con el reloj anterior. Pero si tiene solución aquí mismo en la tienda, mire, compañero, venga acá. Pídale el dinero. ¿El dinero? ¿Usted puede darme el dinero? Sí, compañero. Teresita, dale los 110 pesos al señor. Cuéntelo. ¿Compré el reloj? Ah, sí, sí, déme el reloj ese, déme el reloj. 95 pesos. ¿Y con cuánto tiempo de garantía? Cuando es una adquisición, el usuario tiene de derecho a seis meses de garantía. ¿No ve? Pero, Concha, usted no se da cuenta de que eso es absurdo. ¿Absurdo por qué, chica? Tú no sabes la diferencia entre una adquisición y una reposición. ¿Quiere que te enseñe la circular de la empresa? No, pero si es que yo no dudo que la empresa ya bajó de esa circular hará usted como administración. ¿Por qué no va a la empresa y plantea de que eso es absurdo? Mira, amiga, vamos a dejar eso y ya ella me va a dar el reloj. No, ella se va a dar de todos modos. Lo que quiero es que ella entienda que hay cosas que se pueden solucionar. Dale, que pasan diez minutos para que empiece la película. Bueno, ¿qué? Por fin tú vas a ir a comer con nosotros. Mira, un vaso de leche que me tome y vomito. Ay, Concha, ¿pero tú nunca quieres entender nada? Dale, anda, dale. ¿Qué pasa? Así es con todo. Así es con todo. Para ella todo es un absurdo, todo está mal hecho. Contra, una muchacha humilde que la revolución le ha dado a todos, una carrera a todos y siempre está protesta, protesta, protesta y protesta. Es que la juventud es muy mal agradecida, Concha. Ves acá. ¿Hasta dónde tú piensas seguir pie? ¿Eh? ¿Hasta dónde? Ay, José, mi hijito. No sé, mijo, no. Llego y me encuentro a la jicotea metida en la bañadera. ¿Dónde se va a bañar la gente aquí ahora? ¿Con una lata? Ay, pero si yo no lo he hecho por eso, si yo... Mira, es que la jicotea recoge todo lo malo que hay en esta casa, José. Aquí en esta casa hay cosas muy malas. No, mamá, ¿qué cosa es lo malo en esta casa? ¿Eh? ¿Qué es lo malo? Mira, yo sé más que tú, porque yo soy más vieja que tú. A ver, a ver, a ver, a ver si yo te entiendo, a ver si te entiendo. ¡Clarita! ¿Tú quieres decir que Clarita es lo malo? Ay, José, yo no he dicho eso, que tú eres muy ingenuo. Pero lo que quiero es que acabe de dar cuenta que no puede ser directo, caballero. Pero, José, a ver si me entiendes, mijo. Es que tú eres mi único hijo y yo te quiero mucho y yo lo estoy haciendo todo por ti. Entiéndeme a mí que estoy en el mejor. Ya verás, ya verás, ya verás. Yo voy a tener la razón. Déjame servirte. Sí. Ay, Contreras, lo que tengo que decirte. ¿Qué? Tú no sabes que Clarita está de lo más adelantada, con el invento ese que hizo. ¿Quién? ¿Clarita con el polímero? ¿Sí? No me digas tú eso. Ay, qué bueno, ¿verdad? Bueno, en definitiva yo siempre he dicho que esa muchacha sabe mucho. Que es inteligente, buena trabajadora. Dame el apoyo, anda. No, y con los trabajos que ha pasado esa muchacha en el laboratorio ese. Sí, claro. Yo conozco al jefe. Ay, no me digas. Sí, Contreras. También. Ay, qué casualidad. Dame ese papita, anda. Sí, un tipo que no vamos allá de los mecanismos burocráticos. Va. Imagínate tú. Clarita. Que es un generador de ideas nuevas. Y es lo que más me gusta a mí de allá. Ay, Contreras, ¿por qué tú no te la llevas para allá para la empresa? Ay, ¿qué más quisiera yo, chachi? Tú me has dicho que tienes plaza. Sí, sí, claro. Tengo plaza, claro. Plaza... Plaza tengo, pero... Tú sabes los líos que yo tengo con el fondo salarial. Ay, qué pena. Ah... Ah... ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Mañana tengo que presentar el proyecto, ¿de acuerdo? Ajá, está bien. Contreras, yo quería informarle que además del polímero canadiense, yo apliqué por mi cuenta unas muestras de polímero mío. ¿Tuyo? ¿Cuál? Ah, sí, el discremento de cerdo, ¿eh? El discremento de cerdo, ¿eh? Sí, ¿y qué tal quedó eso? Buenísimo, magnífico, pero resultó bueno, bueno. Sí, bien, qué bien. Porque es que no solo me absorbe las impurezas, sino también los metales pesados. Y es mejor que el canadiense, si me dejó el agua pura, pura. Qué bien, qué bien, te felicito. Es que además es baratísimo. Sí, es barato. A ver, a ver, te felicito por tu entusiasmo, por tu dedicación, por tu manera de estudio. Aparte eso va a ser un ahorro para el polímero. Qué bien. Una celulosa mejorada. Yo pienso que con gente así, con que yo quiero trabajar realmente, de verdad. Gente que le busque soluciones a los problemas. Lo que yo soy de Clarita es que en este momento hacer ese polímero realmente tendría algunas dificultades, ¿no? Yo tendría que desviar materia prima, personal, la cantidad de cosas que no tenemos. Bueno, yo creo que mejor seguimos trabajando con el canadiense y después veremos qué puede pasar con eso. De todas maneras, tú no te desanimes. Sigue en tu proyecto y eso, ¿de acuerdo? Bueno. Como que no está previsto en el plan temático, no se puede hacer. Contre, es que es mucho más fácil viajar al extranjero, gastar divisa, caballero, hacer las cosas aquí, control. Ahorita, bajito. No, ¿que bajito de qué? ¡Que me oiga! ¡Que me oiga! Ay, Contreras, se dio golpe. ¿Quién puso eso aquí? Lo acaban de traer. Yo les dije que no debía ser para acá, que aquí no cabía, pero me explicaron que era para acá, me enseñaron una orden. Yo no entiendo nada, pero ya no debía ser para acá, yo se lo juro. Deja la orden y que coja el memorando por acá. No, pero es que yo se lo tengo que enseñar, ¿por qué? Está bien, chica, sí, muy bien. Coge el resultado. Solicito el traslado inmediato del archivo número 74-676. Es inmediato ninguna solicitud de nuestra parte, ha sido dejado en esta oficina, donde destruye el paso, causa molestias y no ofrece ninguna utilidad. Le mandas copia a todo el mundo. ¿Eh? ¿A todo el mundo? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Mira, en eso siento yo ese lío y pensé que era algo como José Ramón, y te veo que no, que eras tú, ¿y qué cosa fue lo que pasó por hoy? No ha pasado nada, ¿qué va a pasar, boberías? Es que esa hora nunca es vieja, chico. Imagínate, el viejo era una bola de candela. Y tuvo pares indicar que estuvo medio enredado con Juan. Y con cuarenta más. Mira que yo sufrí, madre mía. Porque estaba enamorada. Pero sabes que cuando las mujeres están enamoradas sufren mucho. Tú lo sabes. Porque todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Nada más que tiene que ver que tú estás enamorada de ellos para que empiecen a acabar contigo. Por eso yo. Porque el pan hecho eso conmigo es lo que le dio la gana. Pero eso sí, buen padre mía. Mira. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, me voy que se me hace tarde. Quédate el tiempo que quieras, mía. ¿Oíste? Hasta luego, mía. Oye, ponte para tomar y le da los huevos. Caballero, perdóneme. Es que se me fue la letra. Por eso, por eso. Me quedé en blanco. Por eso el otro día. Espérate. Por eso... Por eso la otra noche se me apareció Pancho. ¿Cómo? De cuerpo presente. Y me dijo que estaba muy preocupado con José Ramón. Y que me consiguiera una jicotea. Para que recogiera todo lo malo que hay en mi casa. Porque en mi casa hay mucha maldad, ¿oíste? Por eso. Aunque a alguien le moleste bañarse con una latica. Fíjate. No te vayas a fadar con Contreras, que está bueno esa bronca. ¿Eh? Ay, viejo. Yo voy a irme a ver si veo a la vieja del lado. Está bien. Chao. En fin. ¡Ay, viejo! No! ¡Ay, viejo! ¡Aprar! ¡Buenos! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Aprar! Buena. Bueno, Tomás. Pájase. Gracias. Con su permiso. Siéntese, que seguí a salvo. Gracias, Concha. ¿Cómo está usted? Siéntese. Gracias. ¿Usted irá? ¿Y qué puedo servirle? Bueno, es que estaba en Cienfuegos, ¿eh? Me acordé de usted y le traje esto. Mamé, ¿eh? Qué lindos. ¿Para qué se molestó? Con lo que me gusta a mí, el partido de Mamé. Por eso mismo se los traje. Bueno, y cuénteme cómo dejó la familia. Bien. Yo soy el que... Bueno. Que cuando uno llega a la casa, siempre la encuentra vacía. Concha. Ay, ¿por qué no es eso? Tomás, que dejo voy a dar esto en el refrigerador. Concha. Concha. Yo me voy, que tengo que buscar un acumulador y... me van a cerrar el taller. Tomás. Dígame, Concha. ¿Usted sabe algo de electrónica? ¿Electrónica? Qué cosa más grande. No, no, es cuando yo lo digo, todos los hombres son iguales. Todos son unos sinvergüenza y unos descarados. Bésame, suéltame, 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 porque va a terminar peor la cosa. Mira para eso, chico. Bueno, ahora lo que hay es que probarlo. ¿Dónde está la toma, eh? ¿En su cuarto? Con permiso. ¿Estás contenta? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¡Chantino! ¡Tú estás amando! ¡Ay, amando! Hola, Tomás. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? Hola. Si tú ves que vengo, dejo a Tomás el radio. ¿Concha, puede poner esto ahí en el casillo? Sí, mía, sí. ¿Y esa botella? La trajo Tomás. ¿También? Qué bueno. ¿Y el entrenamiento, cómo va? Bien, 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 todo bien. Ay, ¿usted cree que dará sol aquí? ¿Sol? Bueno, vamos a poner los dos. ¿Qué es eso, mía? Eso es un polímero. ¿Qué? Un polímero, un compuesto químico. Que sirve entre muchísimas cosas para que absorba metales que están disueltos en el mar. Ah... Pero lo bueno que tiene este es que está hecho con excrementos de cerdo y así ahorra una cantidad de divisas. Importante eso. Importantísimo. Oye, pero estoy pasando un trabajo, Tomás. Porque cuando lo meto en el agua se me disuelve. Entonces por eso quiero que coja sol para que logre una buena cohesión molecular y así que me acabé. Placa, 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 placa. Toin, toin, toin. Conteo, coño. Déjalo vivir bien. No, no, no. Si es de los más interesantes, señor. ¿Verdad? Si. Bueno, Tomás. Usted se va a quedar a comer con nosotros, ¿verdad? No, no. Ya no me diga que no. Mire que la vieja está haciendo un aporreado ahí de... ¿De qué es el aporreado, mía? De bacalao. Un aporreado bacalao, está divino. Y con esa botella de benito, se acabó esto. Placa. Saca el agua tienda y anda. Está. Y además tengo dos cocos para hacer sabo. No, no. Eh. Oye, ¿y esos cocos se pueden coger? De los clavos se pueden coger. Tomás. Usted va a tener que venir a almorzar todos los domingos. ¿Te gustó la película? Sí. Estaba comiquísima. Ay, concha. Si esa película no era para reírse. ¿Ah, no? Entonces debe ser por eso que yo no entendí el final. Ay, concha. Tema. 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 Chofa, Tropicana. Tropicana. Ay, mira, llama Tropicana. Mira, yo no estoy de servicio hoy. Ay, mi corazón, si hasta Tropicana, ¿qué más te dan? No, no puedo llevarte, no, no. Y si a lo que chombo empieza a las diez. Yo voy para la casa ahora, chica. No puedo llevarte, no puedo llevarte, chica. No puedo llevarte. Ay, ay, te inámen, chico, no. Madrina, ¿se puede hacer algo para que un hombre se aleje de una mujer? Tomás, ¿cree en esto? Yo no sé. Bueno, mira, si la cosa funciona, el hombre desaparece para siempre. Concha, ¿tú estás segura que tú no quieres volver a ver a Tomás? Segunda, ¿eh, homo, un segunda? Vamos. Vamos, vamos. Tenemos un dominato, nene. Te tengo dos noticias, una buena y una regular. Dime. La buena primero, ¿eh? Sí. Bueno, hablé con Kiki, conseguimos los materiales y vamos a empezar a hacer el baño ahí en el patio. Ay, qué bueno. ¿Eh? Y la otra, espérate, suave, suave, ¿eh? Le metieron un huevazo al polímero. Coño, José Ramón. Ya se nos sirve ya. Aguanta, aguanta. Pero es que nadie sabe el trabajo que cuesta volver a hacer esto. Mira, déjame explicarte. Yo no iba a votar, pero como tú me dijiste que tú querías que se pusiera duro, mira cómo está eso ahí donde cayó un huevazo, está hecho un palo. Ay, sí, está duro. Pero ¿y esto? ¡Claro, viejo, la clara! ¿Eh? ¿La clara? Los coloides abuminoides formaron una cadena molecular con la aninina y la acerolosa del excremento. José, pero ¿cómo no se me había ocurrido antes? Ya estará suerte el problema de la cohesión. Coño, que tiraste huevazo a un genio. Te voy a probar, ¿eh? Yo no entiendo, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Concha, si terminaste, te llevo para la casa. Es que todavía me faltan aquí. Te puedes ir, Concha. Pero yo quisiera primero... No te preocupes, yo me encargo de lo demás. Es que faltan cosas. Ahora se tiene que resistir al agua. Quita. Oye, no te lo vayas a comer. Concha. Tomás. 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 Yo no puedo verte más. Pero, ¿por qué? Tomás. Tomás. Que no puedes. Que no quiero. No quiero, no quiero, Tomás. No quiero. ¿Qué tal, linda? ¿Qué tal? Clarita. Dígame. No habíamos quedado en que tú ibas a respetar mis creencias. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué le echas mierda de puerco a la bañadera de mi picotea? ¿Y usted lo sacó? ¿Y dónde está? Ahí. Concha, ¿qué es esto? No es mierda de puerco. Esto es un polímero. Elaborado con la celulosa que nivela los excrementos por sí. Sí, mucho polímero y mucha celulosa. Eso es mierda. Concha, la que no respeta es usted. Mira. Vete acá. Pero Magali, por favor, cambia esa cabra. Tú no sabes que mientras que él te vea así, tú no vas a arreglar nada con eso. ¿Y qué voy a hacer, concha? ¿Qué voy a hacer, concha? Chica, no sé. Búscate un hombre. El primero que pase por delante de ti. Arréglate bien bonita. No sé. Métetele por los ojos. Que te vea con él. A que se moleste, sufra. Hay una es más, chica. Es lo que tienes que hacer. Esto es una parrilla que yo necesito que me hagan para probar el polímero con el que estoy trabajando. ¿Esto tú lo vas a meter en el agua, ¿verdad? Sí, en el mar. Ah, en el mar, agua salada. Entonces, lo que tenemos que ponerle es la bisagra esta, de bronce. Y la telemetálica, yo tengo una telemetálica de bronce, la JCT45, que eso es mamá y eso aguanta. Bueno, yo no sé eso, pero tú sabes, tú me lo haces. ¿Tú tienes candado? Sí. ¡Grabi! ¡Ya! ¡Dame una mano! ¡Qué rápido, viejo! A ver, a ver. ¿Cómo que soy, pano? Pero, mira, estoy mismo, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo, me están desalando. ¡Jose, mira! ¡Hoy! Oye, este sí estaba... Este libro es de la biblioteca, pero lo que pasa es que nosotros nos sacamos de la emulación. Y el que más libros saque, gana la emulación. ¿Comprendes? El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, que es el ronquemango. Chico, ¿por qué tú no te metes en lo tuyo? Es dejar a los chiquitos en paz. ¡Veja, Rosy, lo que tú dices! ¿Tú no te das cuenta que esto es un globo? Los niños saben lo que están haciendo. Además, tú no le vas a aprobar el grado. A ver, mi hija, sigan haciendo su tarea y no le hagan caso a este que ni es maestro ni... Ven acá, chicos, se te está pegando el espíritu de contradicción. Bueno, familia, yo voy echando que a las 7 se me va a dar agua en la casa. Pero tú no me puedes, a ti, niño, papá. ¿Eh? Permiso, mamá. Concha, me está buscando, pero me voy a encontrar. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Un día lo voy a hacer! ¡Yo, ya! ¡Ay, flaca! Yo sé que la vieja es del carajo. Pero trata tú también de suavizar un poco las cosas. Así no se puede vivir. Además, tú sabes que nosotros no tenemos para dónde virarnos. Tú sabes muy bien que yo no puedo ir a vivir para tu casa. Parece que hay algo que no funciona entre Tomás y la vieja. Yo no me explico. Con lo embullado que estaban los dos. Si eso se resolviera y mamá se fuera a vivir para acá, se tomaba, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Guana, chica, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo te voy a tener que esta vuelta al resto, chica? Tú sabes que ya yo no puedo más contigo, concha, tú me perdonas, ya yo no puedo más contigo. ¿Pero qué no puedes más conmigo? Pero, concha, pero no voy a estar mirando los huevos que te da la gana, que todavía no van a servir de nada. Pero, concha, tú no te das cuenta de esta gente que siempre estoy alante, hijo. Y que yo no pienso el tiempo en eso. ¡Pero, conchita! Ay, concha, vieja. Con permiso de mis guías protectores y con permiso de los guías protectores de concha, en nombre de Dios Todopoderoso, con la tormenta que se respira. En nombre de Dios Todopoderoso, con la tormenta que se respira, la salud, la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad y la paz ya con la semana. Vamos, mi vida, vamos, anda. Ven, párate todo un poquitico de vino conmigo. Fíjate, concha, yo no te quiero meter miedo. Pero, ¿tú sabes que el asunto es los huevos? Ay, madrina, por Dios. Sí, los huevos pueden hacer mucho daño. Depende de cómo estén preparados. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, es así, esa es la realidad. Entonces, ¿qué tú crees que se puede hacer, madrina? Bueno, mija, tú sabes que el problema ese de la identidad es una cosa muy importante en todas partes. Si no, no existían ni los pasaportes, ni las huellas digitales, ni el carnet de identidad, ni el certificado de nacimiento, ni nada de eso. Oye, concha, los santos también tienen su burocracia, ¿eh? ¿Y sabés quién es la persona que tira los huevos? No creo que se pueda hacer mucho. Ay, pero no me digas eso, Asunción, por favor. Cálmate. Cálmate, Conchita. Ay, que tú lo que tienes ahora, mi amor, es un estrés nervioso. Mira. Tómate tres clorodiazepóxidos diarios. Ay, tráeme. La cáscara del próximo huevo que te tiren. Para darse a la barbarita, para que lo miren en el laboratorio. A ver cómo es que están preparados los huevos esos, ¿eh? A ver qué es lo que se puede hacer. Ven acá, concha. ¿Por qué tú no te dejas de esa bobería, te casas con Tomás, te vas a vivir para su casa y sales de todo ese lío de los huevazos, ¿eh? ¿Con Tomás? Sí. Ay, madrina. Ya yo no me acuerdo de Tomás. Tomás. Bueno, ¿tú quieres que te diga una cosa? Concha está puesta de lleno para su cartón. Oye, ¿pa' mí qué difunto la tiene amarrada? ¿Tú crees en eso? Yo, no, hombre, no. Pero tú quieres casarte conmigo, con concha. Dale. ¿Usted quiere que yo le dé un consejo, mi hermano? Yo en su lugar, ¿usted sabe lo que haría? Me le voy del barrio. Si me le pierdo, me le voy de circulación completo. Y usted verá como ella solita, solita, va a salir a discutirlo. Magali. Ivacoa. Sí, se fueron hace un rato. Ah, bueno, yo no sé. Eso averígualo tú. Sí. Bueno, ya tú sabes. Sí. Estimado espectador, como muchos de ustedes sabrán, esta película, pues ha tenido una gran premura en su realización porque la queremos entregar como un saludo al día del cineasta. Esto nos ha traído algunas dificultades, algunos problemas, etc. Y entre ellos, bueno, no hemos podido filmar una escena realmente muy importante que se realiza en Jivacoa con el mar, el sol. Una escena muy hermosa, con problemas de producción, transportación, problemas técnicos, personal, etc. En esta escena intervienen José Ramón, Kiki y Clarita. Y ella nos narra cuando estos personajes pues extraen del mar una jaula donde han puesto el polímero que Clarita ha creado para saber si realmente se le han adicionado los metales, etc., en el mar. En la orilla se encuentra Magali. Entonces, Magali, pues, cubriendo orientaciones de concha, esto, orientaciones de concha, ¿verdad? Esto, pues, se le ha metido por los ojos a José Ramón. Pero tanto que esto ha traído un accidente. Entonces, esto ha habido un problema con el remo del bote, ¿no? Se le ha fracturado el brazo a José Ramón. No, la culpa no es de Magali. Te, Clarita. A ver qué hacía José Montaño en un bácter. Ahora no va a poder entrenar. Y va a poder jugar pelota. Y va a poder viajar. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, Santa Bárbara. Ay, Adunción. José mío. Tomá. Ay, que me ayude, por favor. Que me ayude a alguien, Dios mío. No, chica, no. Yo, si de algo estoy seguro es de eso. Para mí son ya valores definitivos, mira. Aquí tengo los índices de asociación para que tú veas, mira. Mira. Plata, 23 microgramos por cc. No. Mercurio, 21 microgramos. Ay, mi padre. Indio, 14 microgramos. Uranio, 7 microgramos por centímetro. Pero tanto, profe. Es que el polímero tuyo, lo que ha resultado, una esponja, una esponja selectiva, que se lleva todo, todo, se le pega, lo bueno, por supuesto. Ay, pero es que tú estás seguro. No, 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 ¿y por qué tú crees que yo llame a Cárdenas? Si yo no creía, yo mismo no creía lo que veía. Hicimos tres veces los análisis. Tres veces, ¿verdad? Permiso, confesó, me puede ver. Ven, ven, ven. Respóndeme una cosa. ¿Cómo a ti se te ocurrió hacer un polímero o un excremento de cero? Ay, imagínese usted. ¿Cómo? Cárdenas, yo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo seguro? No, y no importa el premio. No, el premio. ¿Para qué has trabajado? Tomás. Tomás. Dime, concha. ¿Qué? Ay, concha. Concha. Ya no somos unos pepillos para esta bobería. Te vas a volver loca. Y me quieres volverloco a mí. y me quieres volverloco a mí. Tú me quieres... Tú me quieres... Más el problema. Ay, tú me... voy a tener que empezar a pensar que a ti te gusta la angustia esa de los pueblosos. El otro día te tiraron por la ventana de la cocina. ¿Por qué tú sabes eso? No, nunca. ¿Me lo dijo Kiki? ¿Kiki? 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 ¿Qué sabe Kiki de esto? Concha, no te pongas así. Concha, no te pongas así. No te pongas nervioso. Por favor. Concha. Por favor, Tomás, yo no puedo pensar que tú seas el que me estés tirando. Ay, mi chá, ¿cómo voy a hacer? Ay, por favor, Tomás, yo no puedo... Es que no lo puedo pensar, coño, porque... Ya, muy cansado. Ya, ya, ya. Ay, pues معa. Sí, silen ir a mi amor, sin drogas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay... Ay, se está mal, ¿qué cosa es esto? Se premia en primer lugar a la innovación cuya idea y proyecto es orgullo para nuestro movimiento. Por su originalidad, función práctica y que significa ahorro para la economía nacional, recibe el primer premio la ingeniera Clara Rodríguez Estrada. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos por la noche, ¿eh? Chao. No me preguntes por qué estoy triste, porque eso nunca te lo diré. Mis alegrías las compartiste, pero mis penas no. Buenos días. Ay, qué barbaridad, Dios mío. De verdad que cuando uno... Yo me he levantado hoy con el pie izquierdo. Todas las cosas me pasan. Hasta me voy a caer yo, ¿verdad? No, no se va a caer. Esto no tiene nombre. Écheme ahí. Están lindas sus floronas. No crea, no crea. Están un poco chiquiticas. ¿Chiquiticas? Sí, a mí me gustan grandes, porque grandes tienen más humo, ¿sabes? Claro, claro. Ay, perdone la molestia. No, no, no es nada. Es que de verdad, cuando uno se levanta mal, todo le ocurre. Eso pasa. Lo único que falta es que me caiga yo también. No, usted no se va a caer. Bueno. Muchísimas gracias. De vuelta a la bandera. Hasta luego. Ay, cómo pesa esto. No, 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 no. No sabía, coño. Dios mío. Yo lo sabía. No sabía. No sabía. ¿Tú me entiendes? No me vas a entender. Tú eres mujer y hombre cada vez que te da la gana. Pero yo no, oíste. Yo no. Yo soy mujer desde que me levanto hasta que me acuesto, coño. Sí, me voy a quedar sola. Sola, oíste. Sola. Para que lo sepas. Sola. 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 Oye, concha, la verdad es que yo no le veo nada a esto. Pero bueno, el diablo son las cosas. De todas maneras, se lo voy a dar a Bavarita para que lo mire por el microscopio. Bueno. Señora, ¿y usted no piensa contarme nada? ¿Mmm? ¿Contarte qué, madrina? Ay, ¿tú me vas a negar a mí que un momento después de haberte tirado el huevo, usted fue una mujer feliz? Tan feliz como hacía muchos años que no lo era, ¿eh? Ay, niña, no tiene por qué ponerte colorada, si eso no es malo. Al contrario. Ay, ¿y eso que tú no tienes un microscopio? Ay, mija, es que estás tan llena de ese hombre. Está repleta. Tan repleta que no sabes qué vas a hacer con él por dentro. ¿Y te lo quieres sacar? ¿Por qué, muchacha? Porque todos son... Porque todos los hombres son unos sinvergüenza, madrina. Cuando se den cuenta que uno está enamorado, es que uno pone mirada de vaca. No, no te ríes así, mirada de vaca. Quieren hacer con uno lo que les da la gana. Y no. Conmigo no. Porque la otra vez me pasó, pero esta vez no. Ay, concha. Concha ronda, si todas las mujeres fueran a pensar como tú. A ver, ¿por qué Tomás tiene que ser un sinvergüenza? Tu hijo, José Ramón, es algún sinvergüenza. José Ramón. Sí. Chica, mira lo que le ha hecho a la pobre Magali. Esa muchacha tiene mirada de vaca desde que nació, hija. Pero a Clarita, ¿qué cosa le ha hecho? A ver, ¿qué cosa le ha hecho? Asunción, Clarita no está enamorada de José Ramón. ¿Ah, no? No, no está enamorada de José Ramón. ¿Tú? ¿Tú crees que una mujer enamorada hace las cosas que hace Clarita? Siempre es un cabrón, un calío. Es una asalación, vaya. Clarita no está enamorada de José Ramón. Madrina. ¿Qué pasa? Ay, madre. ¿Sí? Clarita. ¿Madrina? ¿Qué pasa? Clarita no ha estado presente en ningún huevazo. Caraba. Hola, la, la. Está bien. Corre, corre. Eh, no tiene sueño. ¿Cómo está mi madre? Estoy muerta ¿Y ahora fue que terminó el acto ese? No, es que nos quedamos con Kiki y Alina tomando José Ramón se tomó una cantidad de cerveza y venía por ahí reventándose que no daba más, pobrecito No, esto sí que no, esto ya es el colmo José Ramón ¿Eh? ¿Estás aquí? José Ramón, una cosa es que Clarita no respete mis creencias pero que tú no lo hagas Chico, ¿tú no sabes que donde hay un leguano se puede sirvar? Ay, vía, no te pongas así si yo no lo estoy haciendo con ninguna intención Lo que pasa es que venimos a divertirnos Oye, ¿tú no vas a felicitar a Clarita? ¿Eh? ¿Por el polímero? ¿Por qué vas a felicitar a mi flaquita? ¿Por qué por el polímero? Por lo que le dieron por el polímero Coño, vieja Conchabuco, usted va a ser cosmeo ¿Qué todo esto tú lo has hecho de gratis? ¿No te van a pagar nada por eso? Mira chica, tú lo que eres es una metalizada, de paso estás metalizando a mi hijo ¡Mamá! ¿Tú sabes para qué yo quiero ese dinero? Me está tirando los huevos ¿Yo? ¿Por qué quiere que yo me vaya de aquí para quedarse con mi casa? Pero no me voy a dar la gana, ¿oíste? No me voy a dar la gana No me voy a ir de aquí, me voy a quedar aquí en mi casa Pero no se preocupe, que aquí la que se va soy yo Sí, me parece muy bien, carajo Espérate, oye, pero aquí no se puede vivir el paso No, déjala, déjala Déjala que se vaya Si ella se hace la muy científica, la muy desinteresada Y mira lo que anda Chico, a veces acabas de abrir los ojos, coño Oye, ¿qué tú haces? Que se vaya, a veces se acaban los huevosos, chico Mire, está ahí, se me es tirosa ¡Ignorante y bestia! Oye, flaca, espérate Tú a mi mamá no le puedes hablar así, fíjate Tú también, José Ramón Caballero, en el maletín Mijito, en el maletín te da escena, anda No pasa en el maletín ¿Qué pasa con el maletín, chico? Caballero, si no te vas a trabajar tú ¿Dónde está el maletín? Dale, mamá Fíjate, flaca Flaca, deja la ropa aquí, vamos a conversar primero tú y yo Flaca, deja la ropa No, la voy, la voy a ir a buscar después Que robaré el maletín ında, lo que etapa ¡Taquetaque! Yo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Ahí la tienes. Si tenía que ser. Yo no soy racista porque tú lo sabes. Pero cuando no lo hacen a la entrada, la hacen a la salida. Ahí lo tienes. Ahora ya tú sabes. Yo sabía que iba a pasar. Claro, un pelotero. Tenía que ser. Un pelotero. Si lo tengo aquí de frente a mis ojos, compañero. Pero, ¿qué es eso? No, compañero. Ay, Contreras, mire, ahora mismo estoy tratando de que se lleve ese archivo. Llamé ahí al... Si la niña toma la nota ahí que te voy a irte memorándum. Sí. En el día de hoy se ha producido otro lamentable accidente con participación del archivo. Gente, chica. ¿Usted es Contreras? Sí, ¿qué puedo salir? Ingeniero Pedro Cárdenas, de La Niña. Ah, mucho gusto, ingeniero. Lamento no poder atender en este momento porque tengo una reunión dentro de cinco minutos con la presidencia. Además, yo pensé que nuestra posición había que haber clarecido, ¿no? Sí, 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 pero mire, yo venía porque es que él... No, yo pienso que sí, que ese polígono realmente es excelente, es excelente de verdad. Bueno, si usted cree eso, ¿por qué no intercede con el presidente del instituto a ver si él nos concede nuestra plana? Es que... Yo estoy seguro que la presidenta del instituto piensa lo mismo con nosotros. Quisiera viabilizarlo. Porque realmente es bueno, es muy bueno. De verdad, eso es lo que pasa, ¿eh? Ayúdenos, Contreras. Pues está bien, eh, que te voy a ayudar. Pero primero tienes que traerme, mire, una carta de la niña que le esté diciendo la fundamentación de por qué ustedes traen este dedo. Bien, mamá, perfecto. Mañana se va a desfongar. No te cuento como el juegue. 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 El ICDIE, el Instituto de Desarrollo e Investigación de los Excrementos, ¿me comprende? Pero compañera, si ustedes están interesados en el polímero y usted me acaba de decir de que lo pueden fabricar aquí, ¿por qué no lo hacen por su cuenta? Mire, cuando el polímero esté dando resultados, nadie se va a preguntar quién era el que metodológicamente tenía que fabricarlo. Y violar una norma institucional, ¿y violar una norma institucional? No. Yo he estado en otras ocasiones en esta misma situación y ahora le digo que no. Compañera Contreras. Sencillamente no puede ser. No se desanime. Ya nosotros estamos en habla con los compañeros de excrementos para priorizar nuestra necesidad. Mariví. 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 Ay, esto se rompió otra vez. Con permiso. Chachi. Dime. Mi cielo, ten cuidado con ese equipo, por favor. Ten cuidado, caballero. Espacio. Venga para acá. Oye, Contreras, ¿dónde ponemos los waffles? No, los waffles los pone después. Primero ven la mesita. Oye, cuidado con el equipo, por favor. Ponalo aquí, miren, esta mesita. Ajá, ahí en la mesita. ¡Ay, mi madre! ¿Tú crees que está bien así? Mira, uno lo pones al lado del palo ese. Ajá, ahí. Y el otro acá. Que no te han encontrado, ¿viste? ¡Muy, esto se lo hay en toda la cuadra! Bueno, bueno, compañero. Ahora vamos a proceder a abandonar a los cederistas destacados de nuestra Zona 17. Compañero Francisco Moreno. Compañero Andrés Ortega. La compañera Concepción Ronda. Tonto. 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 ¡Tonto! Tonto. 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 ¿Momento? ¡Aquí todo a la tía y para abajo del mundo? ¡O momento! ¡No! No. 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 No hay place de bañera. No hay place de bañera. ¿iane? Concha, ¿quiere un huevito? Sí, sí, sí. Llegado a la tía. Gracias. 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 ¡Escremento, buenos días! El porciento es bajísimo, realmente. Ah, sí. Este plan es que ya va a los mayores. Hay que sobrecumplir... ...un momento, por favor. ¡Antes que termine el semente! Contreras. Lo llama la doctora Contreras. ¿Quién? No, no. Un momento, un momento, doctora. Aquí es donde están los especialistas de alta calificación. Sí. Sí, sí. No, no, no. En materia de excremento, nosotros tenemos la última palabra. Bueno, bueno, está bien. Está bien, está bien. Bueno, usted hace la fundamentación por escrito. Nosotros la valoramos y ya veremos después. Sí. Bien. Sí, sí. Sí. Doctora, discúlpeme, pero es que estamos en un consejo de dirección y tengo poco tiempo. Sí. Sí, bueno, quedamos en eso. Quedamos en eso. Sí, muy bien. Encantado, doctor. Creo que se crea la gente. Tengo que ir a venir aquí a inventar. Parece que nos estamos pintados en la pared. Tiene razón, cuando se le avisó un oye. Ese chiquito es lo que es una benediza. No sabe lo que es. Tú sabes que vi lo que me dijo. Gracias. La referencia que tengo yo de la ingenierita es... Dime. Ya se llevaron el archivo. Ya, 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 ya. Cuidado. ¿El archivo? ¿De veras? Caballero, los golpetazos que me he dado yo con el archivo ese. Bueno, continuamos. No, permítame, yo quiero ver eso del archivo. No lo puedo ni creer. ¿Y esto qué cosa es esto? Esto es reguero de papeles, ¿qué cosa es esto? Bueno, estos son los memos que usted editó para que se llevaran el archivo. Sí, claro. ¿Y esta es la respuesta? Sí. ¿Y esta es la réplica a la respuesta? Ajá. ¿Y esta es la respuesta a la réplica? Sí, por eso mismo. No pueden estar estos regueros de papeles así en el piso. ¿Qué es lo que tú piensas hacer con ellos? Bueno, no sé, contraer a votarlo, ¿no? No, 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 ¿cómo votarlo? Yo necesito constancia escrita de todos mis actos. Conmigo las cosas claras. Mira, yo no sé lo que tú piensas hacer, pero resuelvelo, bótalos jamás. Resuélveme este problema. Resuélvelo todo ya. Sí, un momento. ¿Clarita? Cárdenas de la Nido. Dígame. Sí, esperando su llamada. Bueno. Ajá. Claro, sí. Vaya. No, no, no. Está bien. Bueno, muchas gracias. Está bien. Hasta luego. Es que uno se siente como si hubiera trabajado por gusto, José. Y que después venga una gente y te diga, mira, no, no se puede. Con problemas metodológicos no, José Ramón, no. No. De ahora en adelante me voy a dedicar a cumplir con mi trabajo y ya. Ya, más nada, se acabó. Coño, porque fueron tres años trabajando solas, José, a pulmón ahí. A mí el premio no me interesa. Y que no me vengan a decir nada. Se acabó, ya. ¿Tú crees que te pongan a jugar esta noche? La televisión cubana llevando a ustedes directamente desde el estadio latinoamericano el juego inicial de la temporada de béisbol entre los equipos industriales y vegueros. Más de 40.000 aficionados colman la mayor instalación deportiva capitalina. El equipo industrial ha sufrido una sensible pérdida. Nada menos que José Ramón Pérez, uno de sus jugadores estelares, no ha podido abrir la campaña. Está lesionado. Y te he visto apesadumbrado, triste, con cara de pocos amigos, por no haber jugado hoy. ¿Qué te han dicho? ¿Cuándo empiezas de nuevo? Bueno, lo más posible, lo más probable es que para la semana que viene, más o menos, ya me incorpore a jugar dos o tres sinings. Ya estoy recibiendo bolas y he hecho algunas prácticas de bateo, pero todavía la muñeca, sobre todo, no me está respondiendo muy bien. Tengo que esperar a ver qué dice el médico ahora. Pero, bueno, sí, es verdad, mira, yo estoy muy desanimado. Estoy muy, muy, muy desanimado. Pero no es por la lesión, ni por la pelota, ni nada de eso. Pero mira, el problema mío, Héctor, es que mi mujer es una ingeniera química, que ha creado un polímero. Esa es una sustancia que absorbe los metales preciosos disueltos en el mar, y que sería para el país una ganancia de miles de pesos en un año. Pero ese polímero ni se está produciendo, y por lo visto no se va a producir nunca, por las torpezas burocráticas, las estupidezas y las mezquindades de un grupo de funcionarios, del EMPRODI, del ICDIE, del ICAEM, de una pila de lugares de eso. Ese tipo de gente son los que no dejan avanzar este país, y tienen a la muchacha cerca por todos los lugares. Ese es el problema que yo tengo. Bueno, te deseo que te recuperes, y que también se pueda solucionar el problema de tu mujer, José Ramón. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomás. ¿Y si me sale igual que Pancho? Perdón, por favor. Ayudame, coño. Yo no quiero ir. Es que tengo miedo. Miedo. ¿Quién me habrá tirado los huevos? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo no me lo hice para hacerle daño. No, no me lo hice para hacerle daño. Chica, yo solamente quería que se fuera, que se fuera. Ya, ya, ya. Vale, vamos a tu casano. ¿Ahora? ¿Ah, no? No. Hola, querida. Hola, querida. Hola, querida. Hola, querida. Hola, querida. Te arrepiento que nos va a traer muchos problemas en esta casa. Muchos, muchos. Digo, si no se muere antes es un infarto. Con la gente así se muere de un infarto. Chica, porque es que no se puede vivir en la vida con tanta agonía. Con la gente que vive con tanta agonía, mira. Digo, digo. Música 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 Música